En el nombre de Jesucristo en esta hora, a todos los presentes y también por supuesto a saludar a todos los que nos ven a través de la televisión en el nombre glorioso de Jesús. Los saludo en esta hora, ustedes son una bendición también allí sintonizando por supuesto este poderoso canal de televisión para la gloria de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana y desde aquí, desde la poderosa Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central, El Vigía, donde a Cristo se alaba con gozo y con alegría le damos un aplauso a todos los que nos ven a través de la televisión. Fuerte ese aplauso para todos allá en su casa. Dios me los bendiga, que la bendición de Dios siempre les acompañe y disfrute de un consejo a tiempo porque es mejor un consejo a tiempo que fuera de tiempo. A eso le invito a estar en pie en esta mañana, abra su Biblia en el libro de Zacarías capítulo 13 y el verso 9 cuando lo tenga diga gloria a Dios Zacarías capítulo 13 y el verso 9 dice en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿lo tienen allí? Pónganse de pie en esta mañana y hay un tremendo grupo, ¿no? Esta mañana, gracias a Dios, por este precioso grupo de hermanos que hemos venido a oír palabras de vida eterna. Zacarías capítulo 13 y el verso 9 dice en el nombre poderoso de Jesús y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro diá conmigo, como se prueba el oro Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y Él dirá Jehová es mi Dios cuando dicen gloria al Señor que bueno es nuestro Dios, hermano pueden sentarse en esta hora dándole un aplauso al Dios Todopoderoso fuerte el aplauso para el Señor Jesucristo Amén, Amén En Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 7 dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro ¿Cuántos creen que esa fe que nosotros tenemos es más preciosa que el oro? Eso es lo que dice la Biblia y si la Biblia lo dice yo lo creo Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén El cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Yo quiero predicar en esta preciosa mañana bajo el título Probados como el oro ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Siempre nosotros tocamos estos puntos pero hoy vamos a ir un poco más a fondo con este tema yo quiero que tú toques al que tienes al lado y dile tienes que ser probado como el oro ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? El oro es un metal precioso Amén Pero tiene que ser probado Amén Primera de Corintios capítulo 3 y el verso 13 dice La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará cuando dice Gloria al Señor el fuego la probará que tremenda palabra ¿Verdad? ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Todos sabemos lo que es el oro pero ¿Qué significa oro? Vamos a ver aquí lo que dice el diccionario oro elemento químico de símbolo AU número atómico 79 es un metal precioso de color amarillo rojizo brillante que es muy meneable y dúctil y muy resistente a la corrosión y a la oxidación tiene gran valor comercial ¿Cuántos creen esto hermano? El oro es caro ¿Cuánto dicen Gloria al Señor? Díganme conmigo el oro es caro Aleluya tiene gran valor comercial ¿Cuántos dicen Amén? Desde hace muchísimo tiempo el oro Aleluya siempre ha sido oro es decir siempre ha sido costoso difícil de obtener ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Pero la Biblia Aleluya nos habla de que tenemos que ser probados y nosotros y nosotros los cristianos hermanos que estamos aquí tenemos que pasar por esta situación pasar por esta prueba pasar por esta dificultad ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Porque yo analizando un poco de cómo se prueba el oro analizo entonces hermano de que el oro es probado desde el momento que es extraído comienza el proceso para probar ese oro ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Es decir el oro se encuentra en minas el oro se encuentra en la tierra ¿Cuántos dicen Amén? El oro se encuentra en el mar pero el oro tiene que ser probado ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Y en ese momento cuando se consiguen esas betas cuando se consiguen esas minas Aleluya ¿Saben qué es lo que le meten allá al oro? Dinamita El oro comienza Aleluya con explosivo le meten dinamita le meten taladro ¿Cuántos dicen Amén? Le meten martillo ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Es decir comienza desde el momento de su explotación desde el momento que se saca el oro desde ese momento comienza el oro un proceso tremendo ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Yo no sé cuantos de los que están aquí Aleluya cuando llegaron a la iglesia han comenzado por un proceso tremendo Aleluya Oh Gloria a Dios y ese proceso Aleluya lleva como consecuencia varias etapas diga conmigo varias etapas una de estas etapas que nosotros podemos ver es que además de que es explotado y sacado en pedazos de trozos de roca trozos de piedra es decir que en una tonelada de piedra a lo mejor hay unos 7, 8 gramos de oro ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Esto es algo tremendo hermano a lo mejor es una tonelada de piedra hay 7, 8, 10 gramos de oro y no cualquier piedra ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya porque son rocas específicas Gloria al Señor Jesucristo y significa hermano esto tiene un significado poderoso para la iglesia del Señor por eso es que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Por eso es que hoy aquí en la iglesia hay un grupo de hermanos acá que son oro ¿Cuántos dicen Amén? Dígan conmigo yo soy oro Dígan conmigo yo soy oro Aleluya y ese oro tiene que ser probado eso es lo que no nos gusta ese es el problema lo que no nos gusta a nosotros es la prueba pero bíblicamente el Dios que yo predico es el Dios que prueba los corazones es el Dios que prueba las mentes es el Dios que prueba los espíritus ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? ¡Ojo! Prueba una cosa y tentación y piensa que que es lo mismo y no es así porque Dios no tienta a nadie ¿Cuántos dicen Amén? Porque el tentador es Satanás que el Señor lo reprenda en su santo nombre ¿Cuántos dicen Amén? Porque en el nombre de Jesús Satanás tiene que ir ¿Verdad? En el nombre de Jesús Satanás tiene que huir tiene que huir porque en ese nombre hay poder es decir la tentación viene del diablo que el Señor lo reprenda pero la prueba viene de parte de Dios y hay gente a lo mejor reprendiendo la prueba y no se ha dado cuenta que esa prueba ha venido de parte del que hizo los cielos y la tierra y ahí donde está la dificultad porque comienzan a reprender la prueba yo reprendo esta prueba yo no, no, no no la reprenda pásela supérela ¿Cuántos dicen hoy el Señor? porque si es una tonelada de piedra diga conmigo una tonelada hay apenas siete, ocho gramos de oro en cualquier piedra ojo cuántos dicen a mí es decir que si en el vigía no sé cuántos habitantes habrán acá gloria al Señor pero yo le voy a decir hermano ahí tiene que haber oro cuando dicen gloria al Señor y andamos buscando hermano oro 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 fino oro fina tú eres oro vente con nosotros cuando dicen gloria al Señor si tú eres oro acércate oh gloria a Dios hermano oro puro oro puro dígan conmigo oro puro ay 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 pero para que el oro llegue a ser puro tiene que pasar por un proceso cuánto dicen gloria al Señor ay yo soy oro puro y no ha pasado por ninguna situación y comienzan esas piedras a ser demolidas aleluya cuánto dicen gloria a Dios y esas piedras rocosas que contienen partículas de oro vienen a ser demolidas pasan por un proceso aleluya donde son demolidas cuidadosamente gloria al Señor hermano trituradas trituradas diga conmigo trituradas pero hermano ahí hay oro ahí hay oro diga oro ahí está el oro pero tiene que ser triturada allí y ahí y pasar por un proceso hermano agua pasar por un proceso tremendo hermano aleluya el horno de fuego para que salgan esas pequeñas partículas de oro cuántos dicen gloria al Señor cuántos creen esto hermano dale un aplauso al Dios que tiene poder esto es hermoso hermano aleluya el oro en el tabernáculo y en el templo de Salomón simbolizaban la divinidad de Dios cuando dicen gloria al Señor recordemos que en el tabernáculo o que el tabernáculo era tipo de Cristo era sombra de lo que había de venir cuántos dicen gloria al Señor cuando están aquí esto es bien importante hermano somos comparados con el oro somos hechos a imagen y semejanza de Dios aunque estamos en un cuerpo de carne atraída por el pecado porque la carne es atraída al pecado cuántos dicen amén aunque estamos en un cuerpo de carne dentro de este cuerpo de carne hay oro puro cuántos dicen gloria al Señor yo no sé cuántos están aquí hermano pero yo le voy a decir dentro de este cuerpo aleluya de carne atraído al pecado dentro de tu cuerpo hay oro aleluya esa parte especial de Dios esa parte que dice si yo estoy haciendo mal tengo que mejorar tengo que cambiar tengo que ser transformado tengo que pasar por un proceso tengo que pasar por la prueba tengo que pasar por la tempestad tengo que pasar tengo que superar tengo que avanzar tengo que creer no sé cuánto están aquí dentro de ti hay oro dentro de ti hay oro oro esto es gloria a Dios esto está bueno hermano cuando dice gloria al Señor que no somos nosotros hay algo en nosotros hay algo hay una conciencia divina porque la conciencia del hombre está conectada con Dios de alguna manera porque en la conciencia es donde nosotros podemos decir si estamos o no estamos haciendo las cosas correctamente usted puede defender un error usted puede defender una creencia usted puede decir no yo soy el que tengo la razón pero cuando se acuesta cuando se va a la cama aleluya cuando hace sus oraciones y las hace y comienza a meditar el Señor comienza a tocar esa conciencia el Señor comienza a buscar ese oro que está dentro de ti cuando dice en gloria al Señor y comienza tú a reflexionar en el Espíritu y comienza a decir lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien dependiendo de lo que estés haciendo cuando dice en gloria al Señor aleluya denle un aplauso al Dios del cielo aleluya aleluya cuando dice en gloria al Señor para poder saber si realmente somos oro debemos pasar por la prueba y el oro tiene la particularidad de que resiste la prueba es una particularidad y el cristiano sino que es oro tiene la particularidad de que resiste la prueba ¿cuánto dice en gloria a Dios? estamos criticando de que no que yo no sé como hay gente que habla mal de su propio país de su propia familia de su propia iglesia ¿cuánto dice en gloria al Señor? hay gente que habla mal hermano hasta de la mamá hasta del papá ¿cuántos dicen amén a eso? terrible hermano y no se dan cuenta que estamos metidos en una prueba y que tiene que ser probado y que tiene que pasar esa prueba para ver que grado de pureza tienes ¿cuántos kilates tienes? 24 kilates oro puro oro puro diga oro puro aleluya ¿cuántos kilates tiene? 22 kilates ¿cuántos dicen gloria a Dios? dígan amén hermano el oro es muy resistente a sustancias normalmente que a otros metales dañarían ¿cuántos dicen amén? digan gloria al Señor sustancias que normalmente tienen efectos nocivos para otros metales el oro lo resiste el oro resiste el agua y el oxígeno por ejemplo el oro resiste la oxidación es decir no se oxida ¿cuántos dicen gloria al Señor? no se oxida es más hay momentos donde el oro en diferentes partes se han conseguido en barcos que se han hundido hace muchos años atrás es decir cientos de años atrás barcos que se han hundido y han conseguido dentro de las profundidades del mar han conseguido cofres enormes repletos de morocotas de oro aleluya y cuando abren y cuando abren el cofre un oro amarillito y bonito ¿cuántos dicen amén? un oro que ha resistido aleluya la salitre el agua el yodo todo esto lo ha resistido hermano ¿cuántos dicen? porque el oro es resistente ¿cuántos dicen gloria al Señor? aleluya yo no sé hermano pero yo siempre pongo un ejemplo yo siempre pongo el ejemplo que nosotros hermano yo veo los partidos ahorita que están bueno la copa américa gloria al Señor algunos de ustedes han visto algún partido de fútbol ¿cuántos dicen gloria al Señor? y vemos hermano que ahí va de la pelota hermano y pasa para allá y el balón de fútbol y allá va el balón y se lo llevan y se lo llevan y pata con ese balón y le dan otro y viene el arquero y pone así y allá viene el arquero y sale y el balón y llega a la otra cancha pero yo nunca he visto yo nunca he visto que ese balón se rompa el cuero se abra ¿usted ha visto eso? yo nunca lo he visto y si ha pasado yo no lo he visto cuando dicen amén yo lo que he visto es que le dan pata y pata esos balones y aguanta y cuando viene el cobro de penalti ¿ustedes han visto los cobros del tiro desde el tiro penal? que llegan y se ponen yo no sé cuántos pasos que los que juegan fútbol aquí los muchachos que juegan fútbol yo no sé cuántos creo que son 12 pasos ¿no? ¿cuántos? 11 pasos allí 11 pasos aleluya ponen allí en la cosita blanca allí en el punto del tiro penal en el espacio indicado ahí están y ponen el balón y vienen esos tremendos futbolistas ¿cuántos dicen amén? y esos tipos que son entrenados para patear duro ¿cuánto dice gloria al Señor? digan para patear duro no blandito duro y viene y se afincan y dice y llega y dice ¡tinga! ¡gol! y yo no veo que el balón ¡prah! reviente porque ese balón está hecho para resistir y yo necesito saber hermano cuántos de los que están aquí son capaces de resistir la prueba de resistir de resistir de resistir porque esto es resistencia esto es resistencia esto no es juego de muchachito ¿cuántos dicen amén? porque la gente piensa que hay que ser cristiano y le digo lo que están en casa ser cristiano es algo para valiente ¿cuántos dicen gloria al Señor? ser cristiano es para alguien valiente aleluya por eso es que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo violento lo arrebata porque la gente piensa que los cristianos son personas ¿saben? que son personas muy débiles ¿amén? ¡ay! este es evangélico este le puede montar el pie encima y ese no dice nada este es evangélico con él puedes hacer lo que tú quieras porque ese no va a decir nada no es mentira del diablo cuando dicen amén el evangelio no es cualquier cosa el evangelio que yo predico es el evangelio que está en la Biblia y el evangelio que está en la Biblia es el evangelio que tiene poder que tiene autoridad no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y yo no he visto que se reviente un balón de fútbol ni de fútbol ni de fútbol americano tampoco ni lo de basque a mí a lo mejor se le puede salir un poquito de aire pero sigue siendo el balón de basque y si le mete otra vez le mete y le llena le mete la cuestión si está ahí que le mete la aguja le mete sopla otra vez el balón de basque cuando dicen gloria al Señor puede ser que el cristiano en un momento determinado se espiche un poquito pero dicen oh que estoy un poquito así pero otra vez le mete en presión le mete en fuerza y vuelve a ser ese mismo cristiano valiente esforzado cuando dicen gloria al Señor guerrero en el espíritu pero no sea usted como esos que son como los globos ¿cómo son los globos? toca que tienes al lado y dile los globos son pura bulla ¿cuántos dicen gloria a Dios? pura bulla es como el golfil el cobre ¿cuántos dicen gloria al Señor? estamos hablando hermano del oro y resulta que el oro aguanta pero el golfil no unas prendas que salieron en los años 90 no sé si ustedes se acuerdan ahí se me cayó la cédula que llamaban golfil que parecía oro pero no era oro ¿cuánto dice gloria a Dios? porque una cosa es parecer y otra cosa es ser ¿cuánto dice gloria a Dios? ahí parece oro y se lo montaban y se ponían esas cadenas grandotas que parecía oro pero como el sudor es una especie de ácido ¿cuánto dicen amén? aunque usted no lo crea el sudor tiene una especie de ácido y esa sal que proviene del sudor entonces comenzaba a caer sobre esa cadena esos anillos esas esclavas de oro esos relojes que parecían oro cuando dicen amén pero cuando aleluya pasaban unos días la cadena no era amarilla sino que era negra hermano había o se ponía negra o se ponía como se le caía se ponía como blancosa así que caía y por un lado se veía amarilla y por el otro lado negra y por el otro lado blanco eso que será eso cartier no será ningún cartier amén eso es que no es oro cuando dicen amén era pura apariencia cuando dicen que hoy el señor no tenía consistencia no tenía lo que el oro tiene y el oro tiene que pasar por la prueba y lo mismo pasa con el solo lo visto que sufre y usted lo pone ahí ay que bonito esa belleza ay que tremendo cristiano eres tú cuando dice hombre si esa mujer si es cristiano ese hombre si es cristiano mira que apariencia mira esto y lo otro pero cuando le metes presión cuando dicen gloria al señor cuando le metes un poquito de presión es más ni siquiera presión bastante cuando le pones un poquito de presión aleluya es más le pones un alfiler así hasta ahí llegó cuantos dicen gloria al señor y lo que queda es la tripita cuantos dicen amén a eso hermano pero el oro no pasa eso porque el oro después que pasan por ese proceso y lo meten allá hermano viene un proceso tremendo cuantos dicen gloria al señor y yo le voy a decir hermano mira lo que sucede con el oro es increíble cuantos dicen gloria al señor el oro es fundido y pasa por el fuego a 6300 grados celsius ay aleluya hermano esto es algo tremendo y el oro lo meten en unos hornos hermano y el oro ahí cuantos dicen gloria al señor y hermano y le voy a decir una cosa los meten en ese horno amén y dependiendo hermano el soporte va a determinar su grado de pureza cuantos dicen gloria al señor pues cuando lo meten en esos hornos hermano los sacan y lo prueban porque hay unos ácidos especiales para probar el oro hay ácidos que son especiales para probar el oro 24 hay ácidos que son especiales para probar el oro 22 el oro 18 el oro 14 el oro 12 el oro 10 y también hay oro 8 cuantos dicen amén a esto hermano y estos ácidos determinan con exactitud vea conmigo con exactitud el grado de pureza del oro y cuando lo sacan lo meten en el fuego y todavía hay impureza en ese oro todavía hay pequeñas partículas allí de metales que no tienen nada que ver con el oro cuantos dicen amén a eso entonces lo vuelven a meter en el fuego cuantos dicen gloria al señor es decir que lo que determina una pureza más grande es las veces que usted y yo pasemos por el oro de fuego aleluya y no nos creemos la gente no ha entendido que hermano tenemos que pasar por este momento histórico y salir airosos cuantos dicen gloria a Dios Venezuela se va a levantar en el nombre de Jesucristo yo no sé cuantos creen mi país saldrá de esta situación en el nombre poderoso de Jesucristo se levanta un país que viva para Dios un país que ame al señor cuando dicen gloria al señor necesitamos gente valiente que reciba que resista la prueba que resista las situaciones cuantos dicen amén porque el oro el oro después que ya es oro cuando se lo llevan a un joyero diga conmigo un joyero el joyero tiene unas lupas con la cuava observa el oro se le ponen así no sé usted lo ha visto se ponen unas cositas así unas lupas y comienzan a mirar la pieza primero la miran la miran con exactitud cuantos dicen gloria al señor yo creo que el joyero de nosotros que es el señor jesucristo nos está mirando a cada uno de nosotros con exactitud cuantos dicen amén yo creo que la lupa de Dios está activada las 24 horas sobre nuestra vida sobre nuestra vida mirando con exactitud si somos oro o no somos oro aquí con exactitud mirando el señor está mirando en tu casa te está mirando en el trabajo te está mirando en la iglesia te está mirando el comportamiento que tú tienes el señor te está mirando porque él es el joyero de los joyeros cuantos dicen gloria al señor y la lupa del señor no falla cuantos dicen gloria al señor la lupa del señor es exacta la lupa del señor es precisa y comienza el señor a mirar esa pieza de oro y a decir oh wow tremenda maravilla pero para que esa persona sepa que es oro porque hay gente que es oro y todavía no lo sabe porque la prueba no es para que el señor sepa que tú eres oro porque el señor lo sabe todo para que usted sepa amado hermano el señor lo sabe todo y la prueba no es para que el señor sepa que tú eres oro porque el señor desde antes de la fundación del mundo sabe si tú eres oro o no eres oro digan amigas eso la prueba es para que nosotros mismos sepamos que somos oro que vas a hacer con esta situación que vas a hacer te vas a poner a quejarte vas a hacer como los incrédulos que no tienen esperanza vamos a hacer como todos el que se anda quejando usted se monta en un taxi se está quejando al taxista usted se monta en una buceta se queja todo el mundo usted va a un automercado todo el mundo se está quejando usted anda por la calle y hay gente quejándose cuantos dicen amén a eso hermano pero no seamos nosotros iguales a ellos oh no 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 nosotros somos oro y nosotros vamos a salir de estas circunstancias de estas situaciones nosotros somos oro oro puro cuantos dicen amén entonces llega el joyero el joyero llega y lo mira pero después que lo mira lo raspa agarra un pedacito de ese oro hay unas lijas especiales unas lijas especiales usted la conoce y en esas lijas especiales para raspar el oro raspa al oro lo raspa y queda una una manchita ahí del oro en la lija es decir esa raspadura produce fricción produce dolor en el oro cuantos dicen gloria al señor porque el señor puede ser que te haya raspado por un ladito a ver como tu reacciona cuantos dicen gloria al señor porque el señor puede agarrarte a ti porque el fue el que te hizo a ti y no nosotros a nosotros mismos porque nosotros somos pueblo suyo y oveja de su prado entonces el señor te agarró raspa ahí raspa un poquito ahí a laguna raspa un poquito ahí a la hermana Miriam ráspala ráspala amén raspa un poquito a la hermana Lisbeth va a salir agárrala agárrala ráspala eso produce dolor eso produce como que eso no me gusta cuantos dicen gloria al señor pero tu estas siendo raspado allí y lo mas tremendo es que después que te raspa un poquito que has sentido dolor viene lo mas difícil el ácido cuando dicen amén y el ácido no se lo va a colocar a usted en todo el oro se lo coloca solamente en la parte donde fue raspado es decir hermano en la herida cuando dice gloria el señor ahí va a caer el ácido cuando dice gloria el señor es esa parte que a ti no te gusta es esa parte que a ti te enfada es esa parte donde tu te alteras es esa parte donde tu aleluya no entiendes los propósitos de Dios en tu vida cuando dice gloria al señor es esa parte que a ti no te gusta hacer tienes que hacerla porque el señor te lo es oh gloria el señor te lo está solicitando y le cae un ácido cuánto dice gloria al señor y sabe que hermano este ácido es algo tremendo cuánto dice gloria al señor denle un aplauso al señor aleluya mira el ácido se llama ácido nítrico que está compuesto que es un compuesto químico compuesto químico ácido nítrico es un líquido viscoso y corrosivo que puede ocasionar quemaduras en los seres vivos terribles cuánto dicen amén es decir que es un ácido de alta peligrosidad cuánto dice gloria al señor para ser probado el oro y le cae el ácido cuánto dice gloria al señor yo no sé cuánto de lo que están aquí le ha caído ácido pero yo te voy a decir en esta hora si te cayó ácido y todavía estás alabando a dios y todavía estás aquí tengo una buena noticia para ti oh gloria al señor si te cayó ácido y estás aquí todavía eres oro eres oro eres oro eres oro dios dios está contigo cuando dice gloria al señor dios está operando en ti oh gloria tu es demasiado cuando dice gloria al señor usted a lo mejor en su casa ha llorado hermano y no me lo ha dicho todavía y a lo mejor no le ha dicho a nadie y en su casa a lo mejor hay alguien que ha estado llorando que ha estado sufriendo que ha estado manchando a lo mejor de lágrimas su almohada allí en su cuarto ha derramado lágrimas está sufriendo situaciones terribles pero sabe que yo he venido a traerte palabras de vida eterna yo he venido en el nombre de Jesús a decirte si se puede porque si tú eres oro el señor te va a probar el señor te quiere a bendecir el señor ¿cuántos dicen a mí? y digan domino oro somos oro hermano somos oro y el señor está empeñado en bendecir ahora bien la pureza de lo de lo divino en nosotros es lo que tenemos que cuidar nosotros que no seamos un oro de baja calidad todos somos oro si aleluya pero ahora viene hermano la situación que el ácido más fuerte le cae al oro más puro ¿cuántos dicen gloria al señor? si el señor te está pasando por una prueba si el señor te ha lanzado aleluya un ácido y tú lo has resistido y tú crees que ese ácido es algo muy grande es algo muy fuerte tengo buenas noticias para ti aleluya tu oro ese oro que está en ti es de alta pureza de un aplauso al señor de su fuerte ese aplauso para el rey en esta hora cuando dicen gloria al señor diga voy a pasar por el horno de fuego sin quejarme que difícil es eso ¿se acuerdan de alguien llamado Sadrán Mesad y Advenego ¿cuántos dicen gloria al señor? ¿sabe qué? fueron metidos en un horno de fuego y estos hombres de Dios no se quemaron ¿cuántos dicen gloria al señor? porque cuando el cristiano es puro el señor lo puede meter en el horno de fuego y ese cristiano no se quema porque es oro cuando dice gloria al señor ¿sabe por qué Sadrán Mesad y Abedego no se quemaron porque era oro porque sabían en quién habían creído porque no estaban dispuestos a doblar su rodilla a la idolatría cuando dicen amén porque no estaban dispuestos a rendirse al pecado pues nosotros tampoco estamos dispuestos a rendirnos al pecado a la idolatría a la hechicería no estamos dispuestos estamos dispuestos a pasar por el fuego si es necesario estamos dispuestos a pasar por la prueba si es necesario pero que el señor nos va a guardar el señor nos va a proteger porque el Dios de nosotros es todopoderoso fuente ese aplauso fuente ese aplauso para el rey fuente el aplauso fuente el aplauso aleluya mire hermano puede estar sumergido usted en el horno de la aflicción yo no se cuantos han estado afligidos estas metido en el horno cuantos dicen gloria al señor pero en el horno de fuego no busques culpables hermano ese es el problema que nosotros tenemos a veces que cuando estamos metidos en el horno de fuego andamos buscando culpables y no le damos la gloria a Dios yo voy a terminar con un testimonio yo quiero terminar ya porque quiero que ustedes vengan al altar cuantos dicen gloria al señor esta semana el día martes salí hermano porque iba a ser una diligencia de la iglesia tenía que ir al canal tenía que hacer varias cosas con mi esposa y salí de mi casa aquí normal como siempre salgo todo el que me conoce sabe que soy muy prudente al manejar cuantos dicen amén son muy cuidadosos hermano a pasar a las transversales siempre estoy pendiente hermano para la gloria de Dios hermano he sido un chofer hermano muy precavido Dios me ha dado esa virtud cuantos dicen gloria al señor y sabe que hermano salí con mi carro salgo aquí y tres cuadras allá en la esquina del murachí hermano yo voy pasando y ya voy por más de la mitad de la vía y viene un mamoto hermano que se quería meter a juro y pasa hermano y pega de la trompa de la placa y vuela por los aires el muchacho y cae de cabeza en el suelo hermano terrible ya yo había pasado la vía prácticamente y vuela y cae hermano cuando cae cae con los ojos volteados para atrás como muerto hermano y yo veo toda esta situación y yo me bajo del carro y hay poder en el nombre de Jesús y salgo corriendo aleluya y le pongo la mano en el corazón a este muchacho y le dijo en el nombre poderoso de Jesucristo yo reprendo el espíritu de muerte en este momento lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya aleluya y yo declaro sano ahora mismo y estoy orando por él el hombre volvió en sí lo solo tenía volteado terrible y orando mi esposo estaba muy muy asustada en el carro con la niña hermano al carro no le pasó nada solamente la placa que le arrancó por la velocidad que pasó hermano puse las manos sobre él seguí orando llegaron muchos motorizados allí se acercaron allí uno me reconocieron que era el pastor de la iglesia central en vigía aleluya gloria al señor fueron respetuosos conmigo cuantos dicen gloria a Dios llegaron hermanos líderes llegaron con pastor llegaron líderes el hermano Pablo el hermano Laguna llegaron hermano Huelme el hermano Harry llegaron allá hermanos aleluya al sitio de los hechos yo digo llame en una ambulancia y si ese hombre está muerto y no está muerto él está vivo aleluya cuantos dicen gloria al señor porque el Dios que yo tengo es un Dios todopoderoso es el Dios que hizo el cielo y la tierra es el Dios enemigo tratando de amedrentarme tratando de que yo sienta temor y que no predique más el nombre que sobre todo nombre pero yo le voy a decir en esta hora hermano no hubo temor en mí el señor me dio paz el señor me dio fuerza aleluya cuantos dicen gloria al señor aunque sabía que no había tenido la culpa yo que la culpa era de él sabía aleluya toda esta situación aleluya por la cual tenía que pasar cuantos dicen amén sabía que es un proceso sabía que era un dardo del enemigo pero hay poder en el nombre de Jesús y sabe que hermano llegó la ambulancia lo montaron en la ambulancia y llegaron al hospital ahí en una camilla amén llegó entonces la línea conversó conmigo yo le dije mire vea el carro yo no tengo nada que esto es una cuestión totalmente inocente de esta situación pero lo que importa es la vida de este muchacho y nos fuimos para allá para el hospital aleluya luego metimos en la clínica porque no había algunas cosas allí lo metimos en la clínica se le hicieron las radiografías se le hicieron los exámenes hermano y quiero testificarle en esta mañana para la gloria de Dios a este joven no se le quebró ni un solo hueso no le pasó absolutamente nada y hermano muchos podrán decir pero como fue eso como fue eso este hombre voló casi dos metros tres metros de altura y cayó de cabeza aleluya como es que está vivo se lo sabe que hermano el Dios que yo predico todavía sigue haciendo milagros el Dios que yo predico todavía tiene poder todavía tiene autoridad todavía sigue haciendo maravilla el Dios que yo predico tiene poder hoy está sano todo está normal vino para acá oré por él lo invité a la iglesia cuando dicen gloria al Señor hermano que bueno es el Señor momento el momento más difícil de tu vida cuando tú eres oro el Señor te va a guardar el Señor te va a proteger yo no sé cuántos creen esto en esta mañana yo le pido a toda la iglesia que pase aquí adelante hermano vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús vamos a darle gracias a Dios porque somos oro porque el Señor nos ha guardado porque el Señor nos ha protegido de todos los peligros pasen al altar todos hermano en el nombre de Jesucristo de Nazaret todo el que esté agradecido con Dios porque Dios ha hecho algo en tu vida porque Dios aleluya está contigo en el momento difícil pasa aquí adelante en el nombre de Jesucristo pasa aquí adelante que la victoria está ganada en el santo nombre de Jesús de Nazaret oremos